El forrar es este que parece como una pulsera, de hecho se puede cerrar, pero no está preparado para aguantar el jaloneo de lo que es la conexión al cable. Entonces voy a utilizar un cordón, un cordón que puede ser una agujeta, puede ser un cordón de algodón, puede ser uno de los cordones que ustedes hayan hecho y una agujeta. ¿Y por qué la agujeta? Porque esta parte que está plastificada me va a ayudar a mantener la forma de la pulsera, me va a ayudar a sujetarla con mis dedos para así darle la forma y que no se vaya a zafar. Entonces vamos a comenzar. La idea es rodear el cordón por debajo, por arriba el cable y luego vamos a rodear el otro cordón, ¿bien? De esta manera. Finalmente el único color que se va a ver es el negro. Vamos a pasar por debajo, ¿bien? Por debajo y vamos a rodear otra vez el cordón de la orilla. De esta manera. Pasamos por detrás del cable, rodeamos el cordón de esta manera y pasamos por arriba del cable. Bien. Vamos a estirar un poquito el cordón para que se vea bien nuestro trabajo. Si se dan cuenta no se va a notar la parte del cordón de la orilla ni el cable. Y hay que mantener bien sujeta la parte de atrás donde está la agujeta. Bien. De nuevo. Rodeamos cordón por debajo. Luego por arriba. Y revisamos que la agujeta queda escondida dentro de nuestra agujeta. Bueno, valga la redundancia. Otra vez rodeamos. Bien. Rodeamos. De esta manera. Es como tejer. Solo que hacen agujas con los dedos, con las manos. Bien. De esta manera. Bien. Estiramos un poco las orillas para que vaya tomando forma nuestra pulsera. De nuevo cuenta. De nuevo cuenta. Rodeamos. Voy a avanzar un poquito y les muestro cómo va a ir quedando bien. Bien. Rodeamos por debajo. Rodeamos por debajo. Rodeamos y por arriba. Rodeamos y por debajo. Bien. 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 De nuevo estiramos nuestros cordones a los lados. Y hacemos que nuestra pulsera quede bien juntita. Bien. Ya no me queda mucho. Voy a terminar y les voy a enseñar cómo se ve. Al final ya está completa mi agujeta. Ya terminé con mi agujeta. Ya terminé mi cordón. Entonces vamos a meter la agujeta en las partes tejidas para que no se note. Por eso escogimos una agujeta. Vamos a esconderla muy bien en las partes que ya tejimos. Cuidando obviamente que no se vaya a lastimar el cable ni el tejido. Bien. Bien. Ahora vamos a anudar y vamos a terminar nuestra pulsera. Bien. Quedo lista. Bien.